Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un video super interesante donde les voy a mostrar cómo pueden medir la velocidad de su internet o de su proveedor de internet desde su computador para que sí puedan solucionar a cualquier tipo de problema de internet que tengan o incluso notificarlo a su proveedor. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es entrar aquí en nuestro buscador y vamos a buscar esta opción que dice Speed Test. Vamos a esperar aquí a que cargue y vamos aquí a ver que nos aparece una cantidad. Vamos a entrar a esta opción que dice Speed Test por Google. Entramos aquí. Y vamos si queremos iniciar sesión para que sí tengamos un registro de todas las veces que vayamos a medir nuestro internet. Luego de esto vamos a presionar aquí esta opción que dice Inicio. Y vamos a esperar a que la aplicación haga todo el trabajo. Es normal que se encuentren estas publicidades, pero esto no va a impedir que esto haga la operación. Aquí se va primero a documentar la parte de la velocidad de descarga. Y bueno, vemos que en este caso tenemos una velocidad de descarga de 28.3. Y ahora vamos a ver la velocidad de subida. Bueno, vemos que aquí está en esta opción. Y que tenemos una velocidad de descarga de 28 y de subida de 17. Por lo tanto, si esto no es lo que normalmente se maneja o el plan que tú estás manejando, puedes notificarlo con tu proveedor y ver si hay algún problema con tu computador o con el dispositivo. Y bueno chicos, espero les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.